De esta forma inician los trabajos de señalética y ordenamiento de las vías, cuyo objetivo es el de mejorar la circulación del centro norte del Cantón. El jefe de seguridad de la Dirección General de Tránsito y Movilidad de la Alcaldía de Durán, Milton Villena, nos indica cuáles son los cambios que sufrirá el sector de tránsito vehicular. El sentido vehicular de la calle Samuel Cisneros, a partir de la fecha, comienza a tomar un solo sentido de circulación. Esto es desde la calle Alemania, a la altura de la Primavera 1, hasta la avenida Los Chiris, antes del SECAC, unidireccional sentido sur-norte. Además mencionó que continuarán informando a la ciudadanía sobre estos cambios. Ya está oficiado, ya con tres días de antelación, esto se ofició, el cambio de sentido de circulación. Vamos a estar constantemente, como usted lo puede visualizar, con el elemento de la Comisión de Tránsito, en estos tres, cuatro días que demora lo que es totalmente el cambio de sentido de circulación. Entre las avenidas y calles que serán reordenadas están Las Samuel Cisneros, que actualmente es de doble sentido. El tramo que va desde la calle Pedro Rumiñahui hasta la avenida Los Chiris, la misma que limita con el SECAC, será unidireccional, sentido sur-norte. Asimismo, la avenida La Paz, Atahualpa, dejará de ser doble sentido para ser unidireccional, sentido norte-sur, desde la avenida Los Chiris hasta la calle Pedro Rumiñahui, Alemania. Hoy día van a ser los cambios, esperamos hacerlo en... Me dijo la Comisión de Tránsito que se va a memorar unas 72 horas. Van a haber apoyo de los vigilantes de tránsito para concientizar a los transeútes primero y también a los transportistas y a los choferes para que conozcan el cambio de la vía. Esto va a estar más o menos unos 15 días haciendo los temas de socialización dentro de la vía, para que no les coja el cambio. La línea de buses es la línea 16 de octubre, que se trabaja en esta área, más el bus urbano, en ciertas líneas. Entonces, estas líneas que están trabajando van a estar ordenadas según la afectación que ellos tienen como transportistas y también para la ciudadanía. ¿Van a seguir pasando por ahí? Sí, van a seguir pasando por ahí, claro. Sí, van a ser las rutas específicas que nosotros estamos programando. Los trabajos de cambio de vías iniciaron este jueves 14 y culminarán el viernes 22 de abril, de 9 y 30 a 16 horas. Además, se contará con vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador para su apoyo y conocimiento en el sitio.